Un, dos, un, dos, tres, cuatro. Lero, 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 lero. Caminando por la calle del pueblecito natal. Con su ritmo espiritual. Ella va regando flores. Y con la bata remanga. Sonando sus chancleticas Los hombres le van detrás A la linda muletica Los hombres le van detrás A la linda muletica Que caminando va Iguarachando va Que caminando va Iguarachando va Cuando me quiere esa muletica Otra chancletica le voy a comprar Que caminando va Iguarachando va Que caminando va Iguarachando va Si esa muleta a mi me quisiera Que banquetico yo me iba a dar Que caminando va Iguarachando va Que caminando va Iguarachando va Ay mami no te disgustes Con el que te va a llamar Ay mami no te disgustes Con el que te va a llamar Y no te puedas casar Con el hombre que te guste Y no te puedas casar Con el hombre que te guste Que caminando va Iguarachando va Que caminando va Iguarachando va Caminando por la calle Del pueblecito natal Con su ritmo espiritual Ella va regando flores Y con la bata remanga Sonando sus chancleticas Los hombres le van detrás A la linda mulática Los hombres le van detrás A la linda mulática Los hombres le van detrás A la linda mulática Sonando sus chancleticas 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 Sonando sus chancleticas